En mi caso poca gente sabe que soy andaluz, soy de Algeciras, de Cádiz, y eso es porque tengo una personalidad oculta que es la del superhéroe y mi personalidad de superhéroe es la del andaluz, lo que pasa es que la oculto, solamente ejerzo en momentos especiales como este. Y no, en serio, para mí, lo que pasa es que me fui de la tierra hace ya mucho tiempo, me fui hace ya como veintipoquitos años, pero me queda, por supuesto, claro, todo. Para mí Andalucía son mis raíces en mi infancia, son mis primeros amigos, mis primeros amores, todo. Mi primer contacto con el teatro y, sobre todo, lo que me pasa es que para mí Andalucía, yo me cuesta mucho trabajo definirlo en un concepto, además no me quiero poner metafísico. Andalucía es arte, Andalucía Andalucía son doscientas cosas, o más, doscientas mil. En mi caso, para mí Andalucía es, por ejemplo, yo que he bajado hoy para hacer la función, se me ha puesto una sonrisa de oreja a oreja, solamente con llegar a Sevilla, ver el Guadalquivir, sentir un poquito la humedad, el calor de Sevilla y oler el pescadito frito, para mí eso ya es, para mí es una balsa de aire, es un balón de oxígeno y necesito de Andalucía mínimo una o dos veces al año. O sea, para mí Andalucía es oxígeno, oxígeno vital. Andalucía 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 Andalucía